¡Vale! ¡Arriba! ¡Vamos! No se quiera, me mato El llanto me deja de la llave No se quiera, me mato El llanto me deja de la llave Triste al fral que llego Y el alma del humor se muere Triste al fral que llego Y el alma del humor se muere Triste al fral que llego Y el alma del humor se muere ¿Y cómo dice? Para el día de suerte Y si no todo es un tormento Tormento que no habrá Que no habrá de olvidar Para el día de suerte Y si no todo es un tormento Tormento que no habrá Que no habrá de olvidar Que no habrá de olvidar ¡Gracias! 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 Pero tú llorarás arrepentido de haberme cansado Y esta noche yo quiero beber la tristeza que me obligan Hoy te vi con él en la iglesia y tú te pusiste allá Y esta noche yo quiero beber la tristeza que me obligan Hoy te vi con él en el parque y tú te pusiste allá Cubriré, lucharé, recordando el amor y el pasado En cambio tú llorarás arrepentido de haberme cansado Cubriré, lucharé, recordando el amor y el pasado En cambio tú llorarás arrepentido de haberme cansado Cubriré, lucharé, recordando el amor y el pasado Cubriré, lucharé, recordando el amor y el pasado Cubriré, lucharé, recordando el amor y el pasado Y esto en la escena Ya sabré que yo te quiero cantar Pero que no me encuentro Sabré que yo te quiero cantar Aunque en la sala Pero que le quiero Escúchalo, aunque me viento Ya le llevo todo me canto Ella ya tiene dueño Pero no sigo amando Oye, si me da dueño Toco a saber Que no me encuentro Quiero saber que te quiero cantar Toco a saber Que no me encuentro Quiero creer que te quiero cantar Ay chiquillas Pa' que no nos digas Pero bien será Pero dice que tan cerca Toco a saber Toco a saber Que nunca podes Quiero saber Que te quiero cantar Toco a saber Que nunca podes Quiero creer Toco a saber 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 ¡Gracias!